¡Ah! ¡Ah, qué alfile! Buenas noches, don Rolo. Hola, Panam. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos en el menú hoy? Hoy un menú en base a mariscos. ¡Ay, mariscos! ¡Cómo me gustan los mariscos! ¿Qué plato tenés? A ver. Le puedo ofrecer pulpo de la gallega. ¿Sabe cómo es? No, ¿cómo es? Le explico. Son pedacitos de pulpo, papa natural, todo eso se ha servido, un baño de aceite de oliva, sal y mucho pimentón. Ah, qué bien. ¿Qué otro plato tenés? A ver. Calamaretti frito. ¿Sabe cómo es, don Rolo? No, ¿cómo es? Le explico. Los calamaretti son calamaretti chiquititos, ¿no es cierto? Y se fríen. ¿Qué quiere decir esto? Se pone una sartén, aceite, se pone los calamaretti y se hace. Y eso es todo. Sí, eso es todo. ¿Qué quiere? ¿La quiere más complicada? Le explico cómo se hacen los calamaretti a la leonesa. No, 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 no quiero nada, no quiero nada. ¿Sabe? La leonesa es con cebolla. ¡De pecer en comer! ¿Qué otro plato me podés ofrecer, Panam? Machas a la parmesana. ¿Sabe lo que son las machas? No, ¿qué son? En Chile, a las almejas se le dice machas, ¿me entiendes? Y a la parmesana es con manteca, queso rallado, se pone al horno y queda... ¡Oh, mamita querida! Bueno, ¿qué otro plato a ver, Panam, por favor? Y el especial del día, mejillones a la Provenzal. ¡Sabe cómo es! No, 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 no. ¡Cómo es! A ver, son mejillones que se cocinan en un caldo a la Provenzal. ¿Qué quiere decir esto? Con perejil y mucho ajo, mucho ajo, ¿eh? Ya sé, me va a explicar ahora cómo es a la Provenzal, que siempre como mejillones a la Provenzal, porque me encanta. Eso quiero, mejillones a la Provenzal. Pero con mucho ajo, ¿eh? ¿Y para beber? Eh, un vinito blanco. ¿Me permite una sugerencia? ¿Cómo no? Recibí un vino verde portugués impresionante. Pero, ¿portugués, portugués? Sí, importado. Entonces quiero, es una copa de vino verde. Muy bien, enseguida le mando su pedido. Bueno. Ah, Panam. Sí, don Roló. Sí, sí. A los mejillones a la Provenzal no le pongas tanto ajo como dice don Mateo, ¿eh? Perfecto. Qué alma, dale cagüete que truena, ¿eh? ¡Saludos, papá mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Alegria, María! ¡Un brazo tutti! ¡El animato de los chichis! ¡Canta autore del I-T-A-L-I! ¡Ambiente y mucho clima! ¡A-P-A-P-A! ¡Spacio! ¡Portorías! ¡A-N-D-I! 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 ¿Cómo va, Puentes? Bien, bien. ¿Qué piche Puentes, Rolos? ¿Qué es esto? ¿Cómo que son? ¿Qué es? ¿La fiera del miurto? Huerto. ¡Hurto! 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 ¡Hurto es de él y hace lo que quiere! ¡Claro, claro! ¡Cosí! ¿Por qué están las flores del huerto acá? ¡Porque he buttado a mí! ¡La he buttado a aquello disgraziado del mi impiegato! ¡Lo echó! ¡Lo echó de Mateo! ¡Lo echó! ¡Lo echó! ¡Lo echó! ¡Hurto! ¡Hurto! ¿Qué le pasa? ¿Usted no está contento? ¿No festeja? ¡No, Rolos! ¡Pobres pibes! ¿Quiere que diga la verdad? Si no viene más, lo voy a extrañar. ¡Ah, déjese joder, hombre! Yo no lo quiero ver más en mi vida, eso. Bueno, ¿puedo piacerle? ¿Quiere que le diga? Sí. Me dio una alegría tan grande que hoy estoy dispuesto hasta a escucharle la canción. ¡Ah! Gracias, Puentes. No faltaba más. ¡Multo gentile! Bueno, ¿cuántos...? ¿Qué tiene hoy? Fiesta privada, clubes... Clubes, clubes, ocho clubes. ¿Cuántos clubes? Troco. ¿Qué hace el chero, Capú? ¿Cuatro? Troco. Bueno, ¿dónde tiene el primero, a ver? El primo club en la grilla. ¿En dónde? La grilla. La grilla. ¿Qué es la grilla? No sé. La grilla. No sé qué es la grilla. María Rosa. El primer show es en La Reja. ¡Ah! La Reja. ¡Guardia! ¡Guardia! Muy bien, muy bien, muy bien. La Reja. ¡Oh! La grilla. La reja. ¡Guardia! Estamos en la carche. Está bien. Sí. ¿El segundo dónde es? En El Salmastro. ¿Dónde? El Salmastro, Puentes. ¿Esta se la agarró? No, no se la agarró. Yo tampoco. No sé qué es El Salmastro. ¡Ganaría! El segundo show es en La Salada. ¡Ah! ¿Salmastro? ¡El Salmastro! ¡Salmastro! Pero mire que... El Salmastro. A ver, el otro, ¿dónde es? El tercero. El tercero. El tercero. Muy distinta. Muri de Cinta. Esta no entiendo. A ver qué es Muri de Cinta. Hagámoslo rápido, por favor. El tercer show es en Tapiales. ¡Ah! Muri de Cinta. Muri de Cinta. ¡Va! Muy bien. ¿Y el cuarto? Cuarto último club. Sí. En Luoghi Santi. ¿Dónde? Luoghi Santi. Yo no entiendo un carajero que tú me vives. ¿Qué me hablo? ¿Qué es Luoghi Santi? ¡Vaní! El último show es en Santos Lugares. ¡Ah! ¡Lughi Santi! ¡Santos Lugares! ¡Buentes! Bueno, entonces vaya, entonces vaya. Mire que tiene cuatro clubes y están distantes uno del otro. Le va a llevar tiempo. Pero le voy a cantar una canción. No, ¿para qué? Mire el tiempo que le va a perder acá. Vaya, vaya. Pero, Buentes. ¿Qué pasa? Usted un minuto fa me dijo cuando le dije que... Que opta todavía el empregado de la Fierre del Lordo. Sí. Que la su alegría inmensa me faceva, le faceva a usted bancarme una canzone. Ah, pero usted no se va a creer todo al pie de la letra. ¡Ma qué desgracia! ¿Qué desgracia qué? ¡Qué desgracia! ¡Ma en este país no hay más palabras, no hay honestidad, no hay responsabilidad! ¡Es toda una mierda! ¡En este país todo lo estamos! ¡Viva! 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 Vamos a ver dónde iba el loco este. No se van a pensar que nos pisamos lo pasamos. ¡Viva! ¡La pelota esta! ¡Viva! ¿Qué está haciendo? ¡Qué está haciendo? ¡Viva! ¡No estoy! ¡Usted que le hicieron palabra! ¡Usted que a promesado un plato! ¡Es rimaste a la porquería! ¡Tutto y niente! ¡Ya la gente no serve! ¡La gente es projito! ¡Rajito! ¡En caso de chachar! ¡Chachar! ¡Chachar! así como los bueyos hay que pegarle con el culo no no si la gente que contiene los esposas la ría, si, si cantate una vez tomate tranquilo si subupe voy a cantar una canción si, que canción va cantar come que canción mía Composta, parola, musicata ¿Cómo se intitula? La mascherata La chi? La mascherata Con mucho piacere, buena voluntad Ortolinas Posición Music, por favor La mascherata Più conosciuta del mundo intero Facendo la sua sfilata Con l'allegria del tamburello Arriva con questo ritmo L'ipodimorga tan popolare Che dopo tanti anni E va dettato Il ciuccia ciuccia Si viene il ciuccia ciuccia Ballando il ciuccia ciuccia Tocando il ciuccia ciuccia Facendo il ciuccia ciuccia Si viene il ciuccia ciuccia Ballando il ciuccia ciuccia Toccando il ciuccia ciuccia Facendo il ciuccia ciuccia Con la mascherata Io voglio ballare Perché al suo ritmo Mi sento volare Il tamburello Il tamburello E come il mio cuore Batte con forza E passione Juccia ciuccia 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 Stocco Grazie Papa La mia Molta gentile Salute a uno Salute a due Grazie Che le parecio a Puentes Me quedo con Natalia De Negri Cantando Quien me la puso Me ha comparato Con una estrella Grazie E' un sapato Molto gentile Io lo parto Perché? Perché il successo Mi aspetta Ortolinas Posizione Andiamo via Che buonì Hermosa Qua t'ha bisogno Perciò Signori Che significa questo? Maricones In Calabria Un bacio in bocca E cosa? Di macos L'argo fa godo Nelle città L'argo 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 Presto Bottega Che la beccia Presto